Este ejercicio es muy interesante, te dan una función gdx que ya tiene una definición formal y te piden cuál sería la gráfica, básicamente como el bosquejo, ok? Como cuál de ellas sería el comportamiento de la gráfica de esa función gdx Puedes probar con valores, puedes buscar dominio, puedes agarrar y hacerlo con un análisis como tú te sientas cómodo Ahorita lo vamos a resolver nosotros, ¿de acuerdo? ¿Estás listo? ¿Sí? ¡Empecemos! Muy bien, mira que la función gdx para nosotros es una función radical Tienes un radical y dentro de él x al cuadrado menos 1 Por ser una función radical, piensa un momentico en su cajita Tú dirás, ok? Vas a colocar aquí la cajita, el x al cuadrado menos 1 Y te dice a ti mismo, mi mismo, puede que esto me genere un resultado negativo Y tú dices, no, ¿por qué? Porque primero, por estar dentro de un radical Lo que está aquí adentro jamás me va a poder generar un resultado Jamás va a poder ser negativo Y cuando le saco la raíz cuadrada a algo positivo El resultado que yo voy a obtener aquí, independientemente de lo que sea Siempre, siempre va a ser positivo Entonces en el resultado, en el rango Yo no puedo tener valores negativos para el eje y Entonces tú dices, ok, si esto jamás me va a poder dar valores negativos La gráfica nunca va a poder estar por la parte de abajo Entonces dices, esto no tiene sentido Esto es, independientemente de qué valores sean estos dos Es que me va a dar resultados negativos Entonces la opción B se descartaría automáticamente Porque no me puede llegar a dar valores que son negativos en el rango ¿Ok? Y así como la B se descarta, la D también Mira que la D me está dando valores negativos De hecho, la D y la A son opuestas Es como si te agarraras esta y la giraras y daría esta Y esta, si la giras, da esta ¿Ok? Entonces la B y la D se descartan completamente ¿Será la A o la C la respuesta correcta? Entonces mira que pareciera estar conectado con una gráfica Cuando hablamos en los videos conceptuales de lo que era la función radical Dijimos lo siguiente Que la función X al cuadrado ¿Ok? X al cuadrado era esta de acá Y hacia acá Y la función radical La función radical era esta hacia acá Si nos quedamos solamente con esa porción Mira que esto es simétrico con la recta Y igual X Entonces, si esto es X al cuadrado Esto es raíz de X Son funciones inversas Al X al cuadrado restringiéndole el dominio Ahora, esto que está aquí Mira que el comportamiento del radical es acostadito ¿Si? Entonces ya más o menos entendemos por qué este comportamiento También es importante hablar sobre el dominio Mira que en el dominio Y lo vimos en ejercicios anteriores Te invito a que le eches un vidazo también allá Mira que X al cuadrado menos 1 Tiene que ser mayor o igual que 0 el resultado Y X al cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0 Si ves la gráfica de X al cuadrado menos 1 por ser cuadrática Estaríamos en este pedazo de 1 en adelante Y de menos 1 hacia atrás Es mayor o igual que 0 en estos pedazos De aquí y de acá ¿Qué quiere decir eso? Que si esta es nuestra gráfica de X al cuadrado menos 1 Cuando le saquemos la raíz cuadrada Esto que está aquí abajo no le podemos sacar la raíz cuadrada Porque son valores negativos A esto si le sacamos la raíz cuadrada Lo que está pasando es que se aplasta Y esta si le sacamos la raíz cuadrada Se va a aplastar de esta manera Por eso la gráfica de la opción A Sería para nosotros la respuesta correcta ¿Ok? Entonces ¿Cómo se puede comportar esto a nivel gráfico? Así Espero que hayas entendido Y que haya quedado muy claro Nos vemos en el siguiente ejercicio Chao